... Saludos, muy buenas noches. Tiempo de información local que iniciamos ahora en PTV Noticias Linares. 30 pacientes de COVID están hospitalizados actualmente en el Hospital San Agustín. Claro está que no todos son de Linares, al ser este centro de referencia de la comarca. La tasa de incidencia en nuestra ciudad ha bajado 9 puntos con respecto al día de ayer... ...situándose en 767 casos por cada 100.000 habitantes... ...tras los 27 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. Ampliaremos esta información. Antes, titulares. El yacimiento arqueológico de Cástulo ha acogido esta mañana una jornada demostrativa de tecnología con drones... ...impulsada por la Cámara de Comercio y con la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 27 nuevos casos se han contabilizado en la ciudad por COVID-19 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia desciende ligeramente hasta los 767 casos por cada 100.000 habitantes. El Hospital San Agustín tiene hospitalizados, actualmente por COVID, a 30 pacientes. La macrocesta de la Asociación de Hosteleros de Linares ha sido sorteada esta mañana. Francisco Guerrero Soler ha sido ganador. El PSOE de Linares critica la falta de atención a los barrios por parte del equipo de gobierno municipal. La venta de los derechos televisivos de la primera red marcará el presupuesto estimado de Linares Deportivo. El yacimiento arqueológico de Cástulo ha acogido esta mañana una jornada demostrativa de tecnología con drones... ...impulsada por la Cámara de Comercio y la colaboración del Ayuntamiento de Linares. Ha sido concretamente en la Torre Alba donde se ha llevado a cabo esta demostración... ...de cómo los drones pueden ser muy útiles en el estudio de los yacimientos arqueológicos. La jornada ha estado impulsada por la Cámara de Comercio de Linares con el apoyo de la Fundación INCIDE... ...cofinanciada con fondos FEDER dentro de su estrategia de transformación digital. La actividad ha contado con la colaboración de la Aceleradora La Mina y el Ayuntamiento de Linares... ...y ha estado enmarcada en la programación de actividades de la segunda edición de Cástulo Joven... ...donde 14 jóvenes están realizando ejercicios de excavación y clasificación. Van a ver las superficies donde han estado trabajando y hay otra manera más de conocer el terreno... ...donde están trabajando concretamente. La gerente de la Cámara de Comercio de Linares ha explicado cómo surgió... ...que el trabajo que los jóvenes están desarrollando en Cástulo se aprovechase... ...para realizar una jornada demostrativa de la tecnología de la Aceleradora La Mina. Y ver las utilidades que tiene todo el aparato y tecnología en los que hemos invertido... ...para desarrollar en el entorno. Con lo cual pues nos parecía fabuloso el estrenar en cierto modo los drones con esta actividad... ...aquí en Cástulo para ver dentro de todos los sectores productivos que se pueden utilizar... ...pues uno de los sectores es la arqueología. Y para ello tenemos, contamos con la empresa Odin... ...que nos va a hacer la demostración en los que nos van a sacar toda la productividad del servicio. El objetivo de esta jornada ha sido dar a conocer la utilidad del uso de drones en yacimientos arqueológicos... ...para ampliar la documentación en los enclaves más importantes de la historia mediante fotografía aérea. Por una parte, a nivel divulgativo, se pueden obtener vistas de las zonas tanto por fotografía... ...como por grabación de vídeo de forma mucho más cómoda y barata que con aviación convencional. Para ello, se ha contado con la colaboración de la empresa Odin... ...que ha sido la encargada de realizar la demostración y de sacar toda la productividad del servicio. Pues la tecnología drone se utiliza, como ya sabéis, para muchas cosas... ...y entre una de ellas, para el tema de fotogrametría. En arqueología, pues se utiliza para hacer un levantamiento de la imagen a base de fotografías... ...y podemos sacar un modelo 3D con toda esa fotografía que sacamos. Se hace también la topografía directamente, se pueden sacar las curvas de nivel... ...en este caso, por ejemplo, tenemos un desnivel, una caída en ladera del yacimiento... ...y todo esto se puede, ya te digo, hacer un levantamiento 3D... ...y se puede, tanto para este caso que es a nivel de suelo, como en un torreón, por ejemplo... ...se puede hacer un levantamiento perfecto de la torre o de lo que sea... ...y utilizarlo, pues, en exposiciones, en un montón de cosas que sirve para esto de la arqueología. En la demostración se ha utilizado un hexacóptero con 6 motores... ...cada uno de ellos maneja una hélice y cuenta con un zoom de 30 aumentos... ...aunque se le pueden instalar dos o tres cámaras a la vez para realizar distintos trabajos. Un instrumento versátil y potente. Entre las ventajas de este tipo de tecnología se encuentran el que los drones se pueden despegar in situ... ...sin necesidad de grandes zonas de despegue y aterrizaje... ...y con su gran capacidad de maniobra permite tomar datos muy detallados de estructuras y monumentos. Asimismo, también se pueden realizar planos realmente precisos sobre fotos aéreas actualizadas... ...sin tener que depender de los satélites. Como en este caso tenemos ahí la ladera, que no es fácil el acceso... ...y con los drones, pues, podemos descubrir ciertas cosas que no se ven, pues, a simple vista... ...te puedes meter por sitios que no son accesibles... ...entonces, pues, eso, con la tecnología drone, desde el aire, mucho más económico que un vuelo... ...por ejemplo, de una avioneta, que te saldría muy costoso... ...pues con esto, súper rápido, económico y, bueno, eficaz al 100%. Los drones permiten medir con precisiones centimétricas los desniveles, los accidentes geográficos... ...y la distribución de las construcciones y parte de los yacimientos. En particular permite acceder a zonas con peligro de derrumbamiento... ...y evitar que la interacción humana pueda dañar los restos. También permite realizar labores de reconocimiento inicial... ...antes de empezar los trabajos en zonas que, a priori, resultaría muy costoso llegar. Lo decíamos al principio, en las últimas 24 horas se han contabilizado... ...27 nuevos contagios en la ciudad por COVID-19... ...mientras que la tasa de incidencia desciende ligeramente hasta los 767 casos... ...por cada 100.000 habitantes. El Hospital San Agustín tiene hospitalizados por COVID a 30 pacientes. Según los datos de la Junta de Andalucía de este jueves 12 de agosto... ...el número de fallecidos en Linares sigue siendo de 151... ...desde que comenzó la pandemia, pero los contagios siguen subiendo. De ayer a hoy, la ciudad ha registrado 27 nuevos casos... ...situándose en el total en 6.479 acumulados... ...notificados por pruebas diagnósticas activas desde marzo del pasado año. De otro lado, la tasa de incidencia baja a 767... ...por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cuanto a las personas recuperadas son, hasta ahora, 5.699. A día de hoy, los casos activos en la ciudad son 707... ...27 más que en la jornada anterior. La presión hospitalaria ha aumentado en el Hospital San Agustín... ...aunque no hay ningún paciente por COVID en la UCI... ...si son 30 personas las que se encuentran ingresadas en planta. La directora gerente del centro nos habla de las causas... ...que han motivado esta subida. Que todo tema de agrupamiento, celebraciones... ...el no respetar esa distancia de inseguridad, lavado de manos... ...uso de mascarilla, han dado lugar en muchas ocasiones... ...a más contagios de los que nos esperábamos... ...porque claro, no solamente el nivel de vacunación que haya... ...que es importantísimo, sino que luego muchas de estas personas... ...vacunadas pueden ser contagiadores... ...y cada uno tiene un estado de inmunidad de base... ...una patología acompañante... ...y lógicamente al final puede terminar en un ingreso. Ahora mismo tenemos 30 hospitalizaciones... ...es verdad que no son casos excesivamente graves en muchas ocasiones... ...pero sí lo suficiente como para estar hospitalizados. En UCI no tenemos a nadie, pero sí es cierto que bueno... ...pues que en unos días acá hemos notado un aumento... ...del número de casas. Cambiamos de asunto, la macrocesta de la Asociación de Hosteleros de Linares... ...ha sido sorteada esta mañana. Francisco Guerrero Soler ha sido el ganador. Es el premio de la campaña desarrollada durante más de un mes... ...como fomento de la hostelería linarense. Fue esta la primera iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarios Hosteleros de Linares... ...para dinamizar la hostelería linarense y el propio comercio de la ciudad. Desde el primer fin de semana de julio, 81 establecimientos asociados... ...han participado en la campaña aportando cada uno de ellos regalos para la macrocesta. Los consumidores debían consumir un mínimo de 5 o 10 euros... ...dependiendo del tipo de negocio y por ello recibían un boleto que una vez rellenado... ...y depositado en la urna de cada establecimiento entraría en el sorteo... ...de una macrocesta que contiene todo tipo de regalos. Han sido 15.000 los boletos que hoy han entrado en el sorteo realizado junto al escaparate de Mueles Gámez... ...en el que durante todo este tiempo ha estado expuesta la macrocesta. Manos inocentes infantiles han extraído el boleto ganador que ha correspondido... ...al vecino de Linares, Francisco Guerrero Soler... ...que hizo la consumición ganadora en Bar Restaurante Linarejos. Una vez hecho el sorteo, la presidenta de la asociación de hosteleros... ...llamaba al propietario del establecimiento, Bernardo Robles. ¿El qué? ¿Que he dado yo el escaparate? Sí, estamos en directo con prensa. Acaba de dar el escaparate. Le ha tocado a Francisco Guerrero, creo que vale, Soler. Restaurante Bar Linarejo, 23 de julio del 2021. Estamos muy orgullosos, la verdad, muy contentos... ...y nada, que yo quiero que, bueno, no es decir que venga más... ...porque evidentemente va a venir, va a seguir viniendo... ...y ya está, que lo disfrute muchísimo... ...y esperemos que hagamos otra y que sea yo también el ganador. El ganador de la macrocesta, Francisco Guerrero Soler... ...a quien no se pudo localizar tras el sorteo... ...recogía esta tarde su premio. Me siento muy agradecido por el premio, por la macrocesta... ...siempre apoyando al pequeño promercio de Linares... ...que aunque no soy de aquí, pero me siento un ciudadano más de Linares... ...y de la hostelería, yo soy de la hotel Yuma de Guarromán... ...y pues que soy cliente de Bernardo, pues de hace muchísimos años... ...y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de... ...de que haya tenido, ha dado también el premio... ...porque claro, yo soy su cliente, gracias. La presidenta del colectivo no podía ocultar su satisfacción... ...por el desarrollo de la campaña que nació con la intención... ...de agradecer a Linares el apoyo mostrado a la hostelería... ...en tiempos difíciles. Que se ha volcado la gente, primero los hosteleros... ...que se han volcado con nosotros, con toda esta causa... ...y en sí Linares, la ciudad de Linares... ...y la gente que nos ha ido visitando... ...porque según las estadísticas que tenemos internas... ...ha participado gente de fuera de España... ...de todas partes de España... ...y hombre, hemos tenido la suerte de que se ha quedado Linares... ...y nada, y la campaña ha sido súper bonita... ...súper activa... ...y ha cumplido el propósito de dinamizar la hostelería... ...de volver a crear ilusión en la hostelería... ...y en la ciudad de Linares... ...y ese es uno de nuestros propósitos en esta asociación... ...dinamizar, crear ilusión y defender nuestro sector". La asociación nació con el firme propósito de defender la hostelería... ...ante lo que entienden... ...está siendo un maltrato de las administraciones... ...incluso en su día se anunció la interposición de demandas... ...contra esas administraciones... ...por las restricciones de horario sufridas... ...y que han supuesto importantes pérdidas económicas... ...esas demandas pedirán daños y perjuicios... ...cuyas cuantías económicas se cuantificarán... ...en base al tipo de actividad del establecimiento... ...y el horario en el que ha podido estar abierto. "...necesitamos defendernos de incoherencias... ...de injusticias... ...y de muchas otras cosas que diremos en su momento... ...por parte de todos... ...de todas las administraciones... ...general... ...de parte de todos... ...porque realmente el sector de hostilero... ...es el sector que más se ha criminalizado... ...y tenemos unas necesidades... ...la hostelería de Linares tiene unas necesidades... ...en las que nosotros somos las que tenemos que impulsarlos... ...como hosteleros de Linares... ...y así lo vamos a hacer". El vice secretario general de la ejecutiva local... ...Rafael San Pedro considera que desde el área... ...de infraestructuras urbanas... ...se actúa según las ocurrencias del concejal delegado. Rafael San Pedro ha hecho un repaso... ...de las últimas actuaciones del equipo de gobierno municipal... ...en materia de infraestructuras urbanas... ...y cuál es el posicionamiento del PSOE al respecto. El vice secretario general de los socialistas linareses... ...ha dicho que cada ocurrencia del concejal del área... ...José Luis Roldán... ...no deja de generar sorpresas e inquietud... ...y que según afirma... ...es la misma opinión que tienen... ...los vecinos y comerciantes de la ciudad. Y es que sienten abandono... ...dejadez... ...ven cómo sus calles se deterioran... ...cómo están mucho más sucias... ...cómo no existe mantenimiento en esas calles... ...ni nuevas actuaciones... ...y las actuaciones que se hacen... ...no son las que ellos demandan... ...ni las que ellos precisan... ...y cómo se ven y se las desean... ...para que sean atendidos... ...por algún cargo político del ayuntamiento. ...y ese problema es que es lo que conlleva... ...que las demandas y las necesidades que ellos tienen... ...no se cumplan. O peor aún, que cuando son atendidos... ...se las ven y se las desean... ...para que se lleven a cabo... ...esas necesidades que ellos mismos nos trasladan. Y todo esto es consecuencia... ...de que en la ciudad de Linares... ...tenemos un gobierno que no tiene proyectos de ciudad... ...que no existe una planificación... ...que funciona a base de ocurrencias... ...con descoordinación... ...y que genera los problemas y las situaciones... ...que los vecinos de la ciudad... ...nos van trasladando... ...a este grupo político... ...a esta comisión ejecutiva... ...del PSOE de Linares. San Pedro se ha referido al llamado Mirador del Land Rover... ...una actuación municipal... ...que se está llevando a cabo en la Glorieta de América... ...reconoce que es correcto... ...que se instale una barandilla por seguridad... ...y se adoquinen las zonas... ...que ya estaban deterioradas. Pero llamarlo Mirador... ...llamarlo Atractivo Turístico... ...vamos, falta que el Concejal de Turismo... ...lo lleve y lo presente en el próximo Fitur... ...y así que sería la sorpresa... ...que esperaríamos... ...de estas ocurrencias... ...que van surgiendo en el equipo de gobierno. Mire, cada intervención que se hace... ...se hace con cargo al dinero público... ...se hace con cargo al dinero de los linarenses... ...y esta ocurrencia... ...lo que hace es costarnos dinero de nuestro impuesto... ...y es triste recordarle al Gobierno municipal... ...que el dinero no es suyo... ...que el dinero es de los linarenses... ...y que le han hecho un mandato... ...para que lo administren durante esta legislatura. Simple y llanamente es lo que tienen que hacer... ...y para que ellos vean que ese dinero se gasta... ...en las demandas, en las peticiones... ...y en las necesidades que surgen... ...tienen que cumplir con la atención... ...que los ciudadanos requieren. Desde el PSOE de Linares proponen dos fórmulas... ...al Concejal de Infraestructuras Urbanas... ...para que sus actuaciones no generen críticas... ...de los ciudadanos. Una es que sus ocurrencias... ...como San Pedro las llama... ...se lleven primero a comisión... ...y se sirva de la experiencia... ...confronte ideas... ...y si la suya es la mejor, que la defienda. La segunda es que cuando presente las actuaciones... ...diga a los linarenses... ...cuánto les cuesta. Que no se avergüence de decir... ...cuánto dinero se gasta en sus ocurrencias... ...y así la gente podrá juzgar si merece la pena... ...cómo está gastando este Gobierno... ...el dinero en el tema de la infraestructura... ...y los servicios municipales... ...así seguro que evitará estar en boca de la ciudadanía... ...por descoordinación... ...por falta de objetivos... ...por falta de proyectos... ...y podrá convertir esta ocurrencia... ...en una planificación a futuro... ...una planificación consensuada... ...una planificación donde participen... ...todos los corporativos... ...y que al final facilite... ...que las mejoras que se lleven a la ciudad... ...realmente lo sean". Rafael San Pedro ha invitado al Edil de Infraestructuras... ...a que atienda las necesidades básicas... ...de los vecinos de los barrios... ...y de paso, que se dé una vuelta... ...por el Paseo de la Virgen de Linarejos... ...los Jardines de Doña Lucy... ...ve a los acerados, señalización vial... ...o las entradas a Linares. La Consejería de Salud y Familias... ...destina 1,7 millones de euros... ...a la instalación de la nueva resonancia magnética... ...en el Hospital San Agustín. La Viceconsejera Catalina García... ...ha destacado hoy en su visita a la ciudad... ...la mejora en la prestación sanitaria... ...y desarrollo profesional... ...en el Centro Hospitalario Linarense. La Viceconsejera de Salud y Familias... ...Catalina García... ...acompañada de la Delegada Territorial... ...de Salud y Familias Trinidad Rus... ...la Directora Gerente del Área Norte... ...Belén Martínez... ...y el Alcalde de Linares... ...Raúl Caro Accino... ...ha visitado hoy el inicio de las obras... ...para la instalación... ...de la nueva resonancia magnética nuclear... ...con la que contará... ...el Hospital Comarcal San Agustín de Linares. La Viceconsejera ha recordado... ...que estas actuaciones supondrán... ...que la prestación... ...se haga con una gestión directa... ...del propio hospital... ...de esta forma... ...existirá una mayor comodidad... ...para la ciudadanía... ...y un mayor desarrollo profesional... ...de los propios especialistas... ...de este centro sanitario... ...en total... ...serán 1,7 millones de euros... ...que incluyen la obra de instalación... ...equipo de resonancia... ...y mantenimiento... ...durante el periodo... ...2021-2024. Recordar que coinciden en el tiempo... ...esta obra importante... ...con la obra de la UCI... ...que era un millón y medio de inversión... ...una ampliación y remodelación de la UCI... ...que van a suponer 110 metros cuadrados más... ...y que también vienen... ...a solventar otro problema importante... ...que era la movilidad de los pacientes... ...entre el bloque curiológico... ...la UCI... ...los pacientes de urgencia... ...o que venían a hacer una intervención programada... ...lo solventamos también con esta obra en la UCI... ...recordar que durante el año 2020... ...se han invertido más de 550.000 euros... ...en otras siete intervenciones... ...que recuerdo que eran... ...algunas tan importantes... ...como la impermeabilización... ...de las goteras que existían en el área quirúrgica... ...farmacia, la cuarta y quinta planta de medicina interna... ...sumar en urgencia... ...una sala más de pediatría... ...observación en pediatría y en adultos... ...farmacia... ...además de más de 860.000 euros... ...aparataje electromédico... ...y con lo cual la inversión en el hospital de Linares... ...suma 4,6 millones de euros... ...que yo creo que es una apuesta decidida... ...del gobierno de Andalucía, de Juanma Moreno... ...por la provincia de Jaén... ...y hoy especialmente por la ciudad de Linares... ...así que yo creo que es importante... ...y estamos de enhorabuena hoy... ...otra vez de nuevo en Linares... ...por este nuevo proyecto. Según la Viceconsejera de Salud y Familias... ...se va a lograr regular el flujo de pacientes... ...y garantizar confidencialidad en el tránsito de estos... ...junto con mejoras en materia de seguridad del paciente... ...mediante un circuito independizado... ...además... ...se va a hacer una reforma en el área de antequirófano... ...compartimentando espacios... ...y dotándolos de una mayor funcionalidad... ...mediante la remodelación y la ampliación de la UCI... ...el alcalde de Linares, Raúl Caro Accino... ...que ha recibido a la Viceconsejera... ...ha agradecido las inversiones... ...que desde la Junta de Andalucía... ...se están haciendo en el Hospital San Agustín. Yo cada vez que viene alguien, un consejero... ...una Viceconsejera... ...a anunciar inversiones en la ciudad... ...creo que lo que tenemos que dar es las gracias... ...porque además estamos hablando de una inversión demandada... ...de hace muchísimos años... ...se le está dando solución a algo... ...que llevamos reivindicando mucho tiempo... ...y creo que este anuncio de hoy... ...no por la cantidad de dinero que es enorme... ...sino por lo que va a suponer de mejorar los servicios... ...para los ciudadanos, para todo el Distrito Norte... ...pues creo que tenemos que congratularnos... ...vuelvo a insistir, dar las gracias... ...y seguir pidiendo inversiones... ...en estos hospitales comarcales... ...que creo que necesitan inversiones... ...y necesitan también sobre todo... ...mucha dotación de personal técnico, de especialistas... ...que es lo que creo que al final... ...dará servicios igualitarios a todos los ciudadanos... ...que creo que es lo que busca... ...tanto la Consejería como nosotros. Y en los deportes hablamos de Linares Deportivo... ...que ayer disputaba su quinto partido de pretemporada... ...lo hacía en el Estadio Santo Domingo de El Ejido... ...ante el Club Deportivo Ejido... ...ganaban los de Héctor Sandroni 2 a 4... ...con goles de Hugo Díaz por partida doble... ...uno de ellos de penalti... ...Fran Lara y Nando Copete... ...el próximo sábado, nuevo encuentro de preparación... ...esta vez en Talavera de la Reina. Y seguimos con el Club Azulillo. La venta de los derechos televisivos de la Primera Red... ...sin duda va a marcar el presupuesto estimado... ...del Linares Deportivo. Los 300.000 euros... ...que la entidad azulilla esperaba ingresar... ...por ese concepto... ...se van a quedar en mucho menos dinero. Los derechos televisivos de la Primera Red... ...está claro que no están cotizando... ...como se esperaba en el mercado... ...de las plataformas televisivas. No en vano, la Federación Española de Fútbol... ...no ha podido venderlos en un primer plazo... ...por lo que ha tenido que convocar un nuevo concurso. El ente federativo pretendía inicialmente... ...obtener un ingreso de 15 millones de euros... ...por los partidos en directo de la categoría... ...en la que milita el Linares Deportivo. Las ofertas recibidas ni de lejos se parecen... ...a las que esperaba la Federación. Hasta ahora, solo la plataforma Footers... ...se ha interesado en adquirir esos derechos... ...pero eso sí, ofreciendo solo 6 millones de euros. Tras el fracaso en la Primera Venta... ...la Federación tendrá que explicar... ...a los clubes de la categoría citados a una reunión... ...el próximo martes... ...que de los 300.000 euros... ...que el órgano federativo había estimado... ...que repartiría a cada club... ...nada de nada. Y a ver cómo se lo toman los clubes... ...porque muchos, entre ellos el Linares... ...han presupuestado la temporada... ...contando con ese ingreso. En el caso del Linares Deportivo... ...aún se agrava más la situación... ...cuando la campaña de abonados... ...marcha a un ritmo mucho más bajo de lo esperado. Si solo se mantiene la oferta de Footers... ...la Federación Española deberá valorarla... ...y el 25 de agosto, como muy tarde pronunciarse. Hay que recordar... ...que la primera jornada del calendario... ...en la categoría de Bronce del Fútbol Español... ...dará comienzo apenas días más tarde... ...concretamente el fin de semana... ...del 28 y 29 de agosto. La provincia de Ejaen presentará mañana viernes 13 de agosto... ...cielos poco nubosos... ...con nubosidad de evolución diurna... ...y probabilidad de tormentas por la tarde... ...que pueden ir acompañadas de rachas de viento... ...muy fuertes en las sierras. Pequeña probabilidad de calimas... ...con temperaturas en ascenso y máximas... ...que superarán los 44 grados en el Valle del Guadalquivir... ...y los 42 en el resto... ...vientos de dirección variable. En Linares las temperaturas oscilarán... ...entre los 24 grados de mínima y 43 de máxima. Y hasta aquí la información local en PTU de Linares. Volveremos mañana a las 9 y media de la noche... ...para seguir contándoles las cosas que pasan en Linares. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!